Esta semana les contamos sobre el despido de la directora de una cárcel en República Dominicana por un video que publicó un recluso de su celda llena de comodidades, como si fuese una habitación de hotel. Pues increíblemente, hay otra celda que aquí la tienen, la celda discoteca. En esta ocasión, el reo enfrenta una condena de 20 años por asesinato y compartió este video en sus redes mostrando la gran parranda de su celda con luces y todos, metido ahí con dos mujeres con la que estaba bailando de manera sensual. Estas imágenes se han hecho virales también y como era de esperarse, el encargado del centro penitenciario fue sustituido y al precio lo cambiaron a otro penal donde hay aparentemente más supervisión y no tendrá este tipo de privilegios, por decirlo así. Diego Optra, de 28 años, era el responsable del 90% de los asesinatos en el Pacífico colombiano. El homicidio era la mejor forma.